Bueno, tuvimos el maravilloso detalle de colocar este año la corona original que las Miss Venezuela usan en los eventos de diario. Esta corona diseñada y hecha por la organización Miss Venezuela fue donada el día de hoy por Osmel Sousa para el programa de la juventud prolongada y él personalmente le colocó la corona de Miss Venezuela a la reina del carnaval de la juventud prolongada de nuestro municipio de Chacao. Eso nos hace sentir muy felices, pero además es una demostración también de la sensibilidad social y la vocación de servicio que muchas de las personas conocidas de nuestro país tienen. También nos acompañó Roland Carreño, que nos asesoró y ayudó para que el espectáculo de este año fuese un espectáculo muy hermoso y muy bonito. Y además tenemos la alegría de contar con las mujeres de la juventud prolongada más hermosas de toda Venezuela. Todas las mujeres de la juventud prolongada de Chacao son bellísimas, todas debieron haber ganado el primer lugar. Todas se merecen esa corona porque no solamente son bellas por fuera, sino son bellas por dentro porque cada una tiene un corazón hermoso y lleno de cosas lindas. Y por eso para nosotros es una alegría enorme y un placer poder entregar esta corona este año y sobre todo tener el orgullo de que este programa llena de alegría, de fuerza, de ánimo. Y es un ejemplo no solamente para Chacao, sino para toda Venezuela. Por eso la primera actividad de carnaval tenía que ser la elección de la reina de la juventud prolongada. A partir del sábado en la Plaza Bolívar van a ver la fiesta tradicional de carnaval a las 4 de la tarde. Luego el domingo va a haber fiesta de carnaval en la Plaza Altamira. El lunes también fiesta de carnaval en la Plaza Altamira. Y el martes fiesta de carnaval en la Plaza de los Palos Grandes. Así que todos los días una fiesta, cada uno de los días de carnaval en cada una de las plazas de nuestro municipio, con seguridad, con orden, con limpieza. También para que todos en familia podamos disfrutar del espacio público en este carnaval. Todos los que no quieran salir de Caracas o los que prefieran quedarse gozando la ciudad, pueden gozarla aquí en Chacao. Se hizo una selección a través de la radio para hacer un club de abuelos. Convocó, en esa época yo tenía como 46 años, por eso fue que me aceptaron. Y después se prolongó en la alcaldía aquí de Chacao, en el municipio de Chacao. Con todas las disciplinas, todos los ejercicios, estoy activamente en todos. Hago natación, tai chi, yoga, gimnasia terapéutica, bailoterapia, todo lo que se refiere al área deportiva. Mira, qué bonito esto de que Osma Sosa me hubiese coronado y a mi edad. Mira, qué satisfacción. Gracias al padre y gracias al programa también. Y gracias a mi compañera por haberme depositado la confianza en mi persona para representar la juventud prolongada en alto. Y así lo haré. Orgullosa de ser integrante del programa.